No me interesa, jamás todavía no he viajado por primera vez. Y hay que admirar, porque de alguna manera dependemos de los líderes nacionales. Y nuestro comportamiento es producto de los líderes nacionales. Y admiramos, y le manifesté a don Horacio Cartes, que él puso por encima de todo, puso el interés partidario. Y lo mismo lo hizo el presidente de la República. Cada uno, laña de Chitove, oña de Febo 2000, oña de Lógave, siempre. Ya le puso laña de Orgullo aquí, personal, con nuestros intereses personales. Jajacir con una pedaña de niña de niña de agua del lado, para poner sobre la mesa el interés general. Por eso, admiro y respeto la actitud del presidente de la República, en función del gobierno, y el ex presidente, don Horacio Cartes, por la actitud que ellos demuestran, por el interés que tienen por el partido y por el país.